Salimos a la calle para pelear con nuestra igualdad Contra los femicides, contra la guerra de nuestra lucha Y el peligro va a gritar la calle de la igualdad Vamos a callar, vamos a bailar Compañeros y compañeras, estamos de nuevo ante una modernización histórica Porque insinuamos la clase de gritos de ni una menos Y exigimos la ley de emergencia ya Para que nuestros hermanos se hagan cargo de nuestro camino Y que nos permitan vivir a las mujeres Necesitamos que se declare de emergencia violencia de género Para que no tengamos que volver a llenar las calles con las fotos De todas las mujeres que nos están faltando hoy Por mi hermano Paola, por mi sovino Martina, Agustín y Tomás Hoy seguimos gritando ni una menos Y le decimos a Macri, a Schiaretti Y a todos los funcionarios públicos que están calentando la banca Que dejen de robar y hacer negocios Y se pongan las pilas para que nos dejen de matar, carajo Grindemos todos fuerte ni una menos Porque esta pelea no es una pelea solamente de mujeres Es una pelea de toda la sociedad Y nosotros vamos a seguir en las calles Y organizándonos hasta que le arranquemos a este gobierno La emergencia violencia de género Para que podamos decir ni una menos con todas Con todas vamos a gritar ni una menos Compañeros y compañeras Sigamos organizándonos Sigamos construyendo juntas y a la izquierda Pero sobre todas las cosas Le digamos basta de violencia de género Basta de femicidio Y que el gobierno se haga cargo Y dejar de la emergencia violencia de género ¡Viva nos queremos! 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 La más de 160 víctimas de femicidio de Córdoba ¡Presente! La más de 160 víctimas de femicidio de Córdoba ¡Presente! ¡Ahora! ¡Viviente! ¡Ahora! ¡Viviente! ¡Cómo no vamos a olvidar De aquella foto De ni una menos ¡Cónda!